¿Qué tal amigos de La Jungla Paranormal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión quiero platicarles de un suceso que me ocurrió hace algún tiempo, bueno, recientemente lo descubrí. Es algo que pues a cualquiera le puede pasar, yo creo que hasta al mejor cocinero se le va la sopa y bueno, nadie es experto al 100% como para que no le ocurra en alguna ocasión. Quiero confesarles, quiero decirles que recientemente descubrí que fui engañado con una foto presuntamente milagrosa. ¿A qué me refiero específicamente con este tema? Hace muchísimos años, estamos hablando del año 2004, en la revista de misterios, en la revista edición número 57, bueno, publicamos el 4 de marzo del año 2005, pero recuerdo bien a finales del 2004, apenas yo llevaba año y medio dedicado al tema paranormal, uno de mis colaboradores me mandó una fotografía, esta fotografía que estamos viendo a continuación, ahora se las presento con detalle. Esta foto donde se alcanza a ver aparentemente la silueta de Cristo plasmada, ni más ni menos que en el cielo. La persona que me dio esta información, pues era de confianza, me dio la foto original, es decir, en ese entonces recordemos que se tomaban fotos, se revelaban y se imprimían. Y una foto antigua que se veía que tenía ya mucho tiempo, y según ella, esta persona se la habían entregado en el Chembech, un sitio muy cerca del centro de la ciudad de Mérida, durante el huracán Gilberto, un huracán que pegó en 1988 en Mérida, que fue muy muy fuerte, durante esta situación, pues resulta que tomaron la fotografía al cielo y al voltearla, se dan cuenta que aparece ni más ni menos lo que ellos consideran, un Cristo aparentemente cargando una especie de borrego. Me dieron la fotografía, si a lo mejor pensamos que podía ser una ideoplastía, o algo así medio raro, pero pues no dejaba de sorprender la forma tan clara en que se presentaba. Lo dimos a conocer en su momento, como les repito, en el 2005 en la revista Misterios, y a lo largo de estos últimos 13 años, lo hemos presentado en el periódico de Peso, comentamos esta fotografía, también si no me equivoco en el canal de YouTube, en alguna ocasión la hemos mencionado. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen que ocurrió apenas en octubre del 2018? Resulta que me contactó una persona, bueno yo no sé si ustedes sepan, pero a veces me gusta coleccionar revistas de misterios, de fantasmas, de ovnis, etcétera, ediciones antiguas. Una persona que tenía varias de esas revistas me contactó para preguntarme si no quería comprar algunas revistas, y pues resulta que me trae varias revistas, me pongo a escogerlas, y en una de ellas me entrega esta llamada Oculto, el Universo Paralelo, y flop que me voy de espaldas, porque de pronto descubro que la foto que está en la portada, y la foto que está aquí adentro, pues se me hace muy conocida. Se trata de la misma foto, y yo por un momento ingenuamente dije, wow que padre una revista de México, pues dio a conocer el caso de la ciudad de Mérida, pero resulta que me pongo a ver la información, y vaya sorpresa porque me voy dando cuenta que esta foto, la que yo había pensado que se había captado en Mérida en 1988, según este reportaje, en realidad fue tomada el día 10 de mayo de 1976, y en la ciudad de México, es decir, 12 años antes de que presuntamente fuera captada aquí en Mérida, me puse a leer la información, me puse a ver los datos, y pues vaya sorpresa y vaya desilusión, resulta que la foto que a mí me entregaron, que supuestamente había sido captada en Mérida, pues era de 12 años atrás, independientemente si la foto es falsa o no, si era un truco, un montaje o algo, yo creo que la foto es real, puede ser claro, no precisamente un milagro, pero si una situación muy curiosa, el hecho de que se plasme esta silueta de Jesucristo, pues vaya situación, me sentí un poco frustrado, un poco molesto, pero bueno yo creo que la persona que me entregó la foto en su momento, no lo hizo con mala intención, estamos hablando de que esto fue en el año 2004, cuando me entregó la foto físicamente se veía antigua, tenía pues al menos yo creo que unos 10 años, yo no sé, la persona que se lo entregó, aparentemente también estuvo engañada, pensaba que era del Chembech aquí en la ciudad de Mérida, no sabemos quién realmente duplicó o mandó imprimir la fotografía, si la agarraron de esta revista, que no creo porque la revista salió después, a lo mejor por algún motivo, hace algunos años, yo sé que algunas iglesias de pronto imprimían fotos milagrosas, o fotos muy interesantes relacionadas con este tema, por algún motivo alguien la compró, la dio a conocer y empezó a rodar la información, como tipo teléfono descompuesto, y pues no faltó el que dijera que se había tomado en la ciudad de Mérida, pero pues vaya sorpresa, resulta que no fue de este lugar, y bueno quería platicarles esta anécdota, que les digo más que molestarme, pues es algo que, a lo cual pues estamos expuestos muchos investigadores, y lo importante yo creo, es dar a conocer la verdad, así pasen muchos años, a mí me tomó pues 13 años descubrir, que esa foto que pensé que era de Mérida, en realidad era de la ciudad de México, y por cierto algo muy parecido, me ocurrió hace algunos años, más o menos para esas fechas, para el año 2004 o 2005, publiqué en internet unas fotografías, de la hacienda embrujada de Cholul, un lugar muy conocido aquí en Yucatán, bueno es de una hacienda que se ubica en Sipach, pero comúnmente y popularmente se le conoce como Cholul, alguien en internet las copió, mandó la historia en otro portal, en ese entonces ni siquiera en el YouTube, todavía no había tenido el auge que tiene ahora, lo publicó en un portal, y años después me vengo a enterar, que el que lo subió, en vez de escribir Cholul, escribió Cholula, y como Cholula es una ciudad o municipio de Puebla, empezaron a manejar mis fotos, las fotos que había tomado, como la hacienda embrujada de Puebla, ahí no sabemos si fue con mala intención, o no, pero por un error de ortografía, en vez de Cholul pusieron Cholula, quizás algo parecido ocurrió con esta fotografía, sin embargo, pues ahí queda la anécdota, si tú amigo lector de la revista Misterios, en su momento la llegaste a ver, pues te pido una disculpa, no fue en Mérida esta foto, fue en la Ciudad de México, y bueno les repito, es algo a lo cual todos estamos expuestos, y ya para finalizar, y hablando precisamente de la revista Misterios, quiero comentarles que ya salió la edición número 295, recientemente salió ya en los puntos de venta, recuerda que si eres de Yucatán, tenemos poco más de 800 puntos de venta, en Mérida y los municipios, también llega a Campeche, próximamente a Quintana Roo nuevamente, te sugiero que la compres, está muy interesante, recuerda Misterios, ya tiene 15 años, orgullosamente una revista yucateca, y para finalizar, aquí te dejo mis redes sociales, para que te pongas en contacto conmigo, recuerda que me puedes sugerir, el tema que quieras, te pido por favor, que le des click a la campanita, para que te lleguen las notificaciones, y si no te has suscrito, que estás esperando, recuerda que, tres veces a la semana, estaré subiendo videos, y si tengo posibilidad en este fin de año, pues más videos todavía, muchas gracias, recuerda que esto es la cumpla paranormal, y nos vemos en el próximo video.